Nuestro presidente de la Cámara de Diputados en su conferencia de prensa hizo conocer claramente que la primera sesión del próximo año se va a conformar, esta comisión mixta donde va a conformar no solamente el oficialismo sino también la oposición para su transparencia y poder investigar todos estos hechos de corrupción que lamentablemente es un hecho bochornoso que le da mala imagen al país entero. ¿Se lamenta tal vez que la oposición quiera recién reaccionar para conformar esta comisión como lo ha establecido el diputado Carlos Alarcón? Lo que en este caso tenemos que responder en ese caso es que lamentablemente, vergonzosamente, una de las colegas asambleístas sale y dice que eso no es novedad, que haya interfantasma. Entonces es ahora yo pienso el oficialismo se suma a la investigación porque ellos se ven involucrados en estos delitos y que lamentablemente seguramente les va a caer el peso de la ley a quienes han cometido estos delitos. De ser comprobados estos hechos de corrupción principalmente y aún más todavía que están involucrados colegas diputados deben tener la ética moral tal vez de renunciar o como dijo el presidente de la Cámara de Diputados de ir a la comisión de ética como corresponde.